El Centro de Adultos Antonio Sánchez Galán tiene abierto el plazo de matrícula hasta el próximo 19 de junio para los alumnos que quieran obtener el título de la educación secundaria de adultos. Las clases, que serán semipresenciales, darán comienzo el 16 de septiembre y tendrá lugar en la Casa de la Juventud de Maribáñez. Las clases tendrán una duración de cuatro horas lectivas los lunes, martes y miércoles por las tardes. Se ofrecerán tres asignaturas y en menos de un año podrás obtener la ESO. Así lo daba a conocer la representante municipal de la pedanía, Patricia Romera, junto al jefe de estudios, Manuel Maqueda. Yo solamente animar a todos los vecinos de Maribáñez, que es una oportunidad buenísima para sacarse ese título, que es para formarse profesionalmente y como persona incluso, da igual la edad, y que es una oportunidad muy buena para en estos meses realizar esa formación y va a ser una cosita muy amena y muy buena y seguro que les va a gustar. El curso que hemos tenido este año ya han terminado y la mayoría, por no decir casi todos, han titulado. Así que os invito a que dejéis los miedos porque estamos aquí precisamente para ayudaros a superar miedos, tareas y todo. Confiar en nosotros y ver a cómo los sacáis. Para cualquier duda o consulta, los interesados disponen de un número de teléfono, el 671 59 75 56, o bien de manera presencial en horario de mañana, de 11 a 1, los miércoles 12 y 19 de junio, y en horario de tarde, de 5 a 7, los martes 11 y 18 de junio, en Maribáñez.